En plena serie de rumores sobre el rompimiento con la mamá de sus hijos, la modelo australiana Sarah Cohan, Javier Hernández fue captado en una fiesta con varias modelos, entre ellas Lourdes Mota, con quien se le ha negado sentimentalmente. En el video se le ve al Chicharito, jugador del LA Galaxy de la Major League Soccer, en unas vacaciones junto con otros amigos, entre ellos su coach de vida Diego Dreyfus, quien fue el que subió las imágenes a las redes sociales. Los seguidores del Chicharito criticaron la actitud de Dreyfus, al considerar que más que ayudarlo, lo ha perjudicado durante su carrera. Pues ese coach debe tener respeto por la vida privada de su cliente, y no estarlo grabando ni exponiendo a la luz pública, para que mal comentemos de él. Desde ese punto ya está mal este coach, no es como un psicólogo, no va a estar exponiendo al cliente, expusieron en redes sociales. Desde hace meses, se rumora que Hernández y Cojan han rostro su relación, esto debido a que sus redes sociales ya no se nombran ni aparecen juntos.